hola nuevamente estamos aquí en cocinando con dorise antes de iniciar nuestra receta del día de hoy quiero agradecer a todos nuestros suscriptores a todas las personas que nos ven en youtube y en facebook y los invito nuevamente a darnos el like y a suscribirse a nuestro canal el día de hoy vamos a preparar una receta muy pero muy especial para quienes les gusta la comida de mar vamos hablando de un ceviche de camarón y vamos a utilizar los siguientes ingredientes el camarón tigre camarón grande camarón bien rico que tiene que estar en esta consistencia vamos a utilizar también palmito de cangrejo que se consigue en cualquier tienda de mercado también vamos a utilizar la cebolla cabezona está morada tomate vamos a utilizar también limón que no puede faltar y cilantro entonces los invito a que nos acompañen a hacer nuestra preparación pero vamos a marinar nuestros cámaros y vamos a darles un poquitico de cocción con estos limones tahiti hay una persona muy especial que me invitó me enseñó mejor a cortar los limones y eso fue mi querido esposo para quienes estoy haciendo esta preparación el día de hoy que le encanta el ceviche de camarón miren simplemente dejamos el camarón marinando en juguito de limón unos dos minutos y queda perfecto mientras nuestros camarones se cuecen un poquito vamos a ir picando vamos a hacer vamos a ir haciendo en un ensamblar de lo que lleva nuestro en nuestra preparación el día de hoy en misa plaza como ya se los dije lleva cebollita cabezona bien picadita en cuadritos y también lleva el cangrejo de camarón y que se corta muy suave hay que cortar en cuadritos ahí me salió buen día pero no importa vamos a cortar en cuadritos la textura de nuestra cebolla debe quedar de esta manera para que no moleste a nuestro comensal quedar muy chiquita ahora vamos a hacer el corte del tomate que debe quedar exactamente igual el corte es muy parecido al que le hicimos al tomate yo con toda seguridad lo pongo así voy cortando el cuchillo tenemos que cortar también en cuadritos muy pequeños para que y si lo prefieren pues es la cantidad que ustedes quieran el corte de misa plaza de todos nuestros elementos y en esta ocasión vamos a cortar los palitos de cangrejo nuestra preparación nuestro costel de camarones del día de hoy es algo muy muy rico que lo podemos preparar muy rápido realmente esta preparación lleva 10-12 minutos dependiendo de pues la rapidez que tengamos para cortar vamos mezclando nuestros camarones con el palmito de cangrejo que ya habíamos cortado ya los camarones están debidamente pelados debidamente limpios los camarones tienen que quedar de esta manera miren pues bien limpios sin esa avenita por último y no menos importante vamos a cortar nuestro cilantro también de pequeñito un chiquitito para que le de ese sabor especial que le da el cilantro a todas las comidas el cilantro, cilantro, bueno perejil como le llamen en sus regiones en sus países que aquí en Colombia se le llama cilantro el cilantro le da un sabor espectacular a todas las comidas que parece listo ya tenemos todo nuestro misanplas para nuestro cartel de camarones y ahora vamos a mezclar vamos a mezclar el cilantro vamos a poner buen timón miren que se sirvió el consejo del esposo de sal eso va al gusto le pongo media cucharadita de sal pongo un poquito de pimienta molida negra pero me encanta que le quede picocito bueno vamos a poner las salsas que son bien importantes en nuestro coctel de camarón lo venimos con limoncito vamos a poner las salsas hacemos a nuestro coctel salsa de tomate crema de salsa de tomate salsa de una mayonesa blanca a veces hacemos las mayonesas en casa y a veces las compramos ya y también le vamos a poner otro poquito mas de picante me encanta con bastante picante un poquito de picante media cucharadita de picante que nos quede mucho con esta contextura nos quedo ahora vamos a degustarlo aquí estamos emplatando nuestra preparación nuestra rica preparación esta es por si nos llegan amigos o si nos llegan pues personas que de un momento a otro llegaron a la casa y no sabemos que hacer pues nos invita a hacer este recorrer de camarones con una buena salsa que quede delicioso vean pues le ponemos una rodajita de limon y esto nos queda deliciosa y esto nos queda deliciosa aunque lo acompañamos con una buena galleta y voy a probar como me quedo mi preparación salud por ustedes realmente me quedo delicioso no olviden suscribirse a nuestro canal que le doy like por favor para que nos apoye muchas gracias